Antes de comenzar quiero decirles que la lista de los vídeos anteriores que he hecho se los voy a dejar aquí abajito en la caja de información listados en cada uno de los vídeos que ya subí también está la lista de los demás vídeos por si quieren pasar a checarla y si no los han visto Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión les traigo el siguiente vídeo acerca de los mejores productos de maquillaje que yo tengo, que yo he probado y que por supuesto que les recomiendo Ustedes ya han visto una serie de vídeos mes con mes así que el día de hoy les traigo el que sigue que corresponde a los mejores primers de sombras es decir, los primers que aplicamos en los párpados y que a mí me han funcionado súper bien así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar con el vídeo A lo largo de la carrera en la que he estado aquí, pues probando maquillaje he tenido la oportunidad de comprar muchas marcas de primers pues a lo mejor como Sanille, City Color, Eli Colors y también las de Urban Decay, Too Faced, MAC y en esta ocasión les traigo cuáles son los que a mí me han funcionado mejor y que obviamente se los recomiendo esta lista la voy a hacer en orden de precio menor a mayor pero no quiere decir que es del que menos me gusta al que más me gusta todos cumplen la misma función de un primer promover que el tono de tu piel sea más uniforme hacer que las sombras pigmenten más y alargar el tiempo de duración de las sombras en el párpado evitar que se hagan pliegues y ese tipo de situaciones incómodas que a nadie nos gustan, seamos sinceras entonces pues en primer lugar y obviamente pues el más barato como les digo les traigo este primer que es el de la marca Bisum es el eye primer hay muchas chicas que dicen que se les seca y cosas así les recomiendo que pues lo compren y traten de utilizarlo lo más posible si se maquillan diario traten de utilizarlo diario porque seamos sinceras es un producto que cuesta menos de 30 pesos o sea, de verdad no podemos pedirle demasiado tampoco al primer que es tan económico que sirve bastante bien y bueno pues este primer sinceramente ya se me está terminando todavía aplica producto no es que esté seco pues este producto me gusta mucho también como les digo cumple esa función de ayudar a unificar el tono del párpado con la demás piel porque en ocasiones el párpado es un poquito más oscuro que la demás piel tal y cual como las ojeras y la verdad es que me ayuda muchísimo a aguantar esta situación de los pliegues porque yo uso una piel grasa entonces también con frecuencia se me hacen también pliegues con el paso de las horas en el maquillaje en lo que son los párpados entonces este me gusta muchísimo posteriormente traigo este que es de la marca Jordana que se llama Made to Last Eyeshadow Primer este tiene un costo como de $34 pesos en el centro de la Ciudad de México y me parece que hay dos diferentes yo escogí este y él tiene una textura muy suavecita como una cremita y me gusta mucho ahora eso sí este yo lo recomiendo un poco más para el diario por ejemplo yo siempre lo aplico posteriormente paso un poquito de corrector con la esponja y sello es importante que sellen el primer al menos en mi caso sí es muy importante porque si no hay ocasiones en las que no utilizo sombras e independientemente de eso el hecho de que ustedes sellen la prebase va a favorecer el que podamos difuminar mejor las sombras o que no se nos hagan pliegues a mí me pasa por ejemplo con este que si no lo sello de todas maneras se hacen pliegues entonces hay que tener cuidado con esa situación yo no les digo que sea una ley solamente es una recomendación que yo les hago pero este me gusta mucho como les digo para el diario me gusta mucho porque la fórmula es bastante cremosita es bastante suave tiene una mayor cantidad de producto el de Bisú tiene 4.2 gramos y este ya tiene 9 mililitros también es fácil de conseguirlo les digo si ustedes están buscando un primer de ojos para el diario les recomiendo mucho este de Jordana que les va a aguantar lo suficiente como que una jornada de trabajo de escuela bueno en tercer lugar les muestro este primer de la marca Essence este es el I Love Stage ustedes lo pueden conseguir en la tienda de Liverpool en los stands de Essence y bueno este al igual que en los otros dos tiene el poder de unificar el tono de la piel este yo lo siento un poquito menos cremoso que los otros dos o sea este es el líquido pero los otros dos son como más cremita como un hidratante que ustedes utilizan y este se seca más rápido me gusta muchísimo tiene una duración bastante bastante buena miren me quedó esta parte de aquí que fue la última pero me gusta muchísimo se aplica súper fácil me gusta mucho este formato que ya nada más así como que te lo aplicas rápido te lo difuminas y ya está vámonos rapidísimo no es como por ejemplo en este caso tienes que aplicar luego difuminar es un poquito más tardado la aplicación y bueno este me costó 49 pesos entonces está súper económico me gusta mucho el empaque se ve como muy bonito como muy juvenil y la duración es bastante bastante buena pero también tengo la necesidad de sellarlos de hecho todos los primers que van a ver en este video yo sea el que sea siempre lo sello de la marca Natura de la línea Viva que es primer para ojos multibenificios tres en uno este primer tiene 8 mililitros se me olvidó decirles el de Essence tiene 4 mililitros este tiene 8 mililitros y bueno este y el siguiente que les voy a mostrar es muy similar este me costó como 200 pesos o 180 más o menos se me hizo algo costoso para hacer de catálogo por ejemplo pero ustedes saben que todos los productos que he probado de la marca Natura me han gustado un montón no tengo que ponerles pero a la mayor parte de los productos porque si hubo uno que no me gustó y bueno este es en formatito así gloss como el de Jordana también está muchísimo más chiquito pero también está más gordito y bueno voy a poner un poquito aquí en esta ocasión este primer no es no es cremoso de hecho es bastante espeso es tiene la textura de un primer de rostro por ejemplo el primer el primer de Make Up For Ever el primer de City Color el primer de Tony Moly es una textura bastante más pues como podría decirlo como pastosa y bueno este me gusta muchísimo porque se difumina bastante rápido ojo este no va a ayudar a unificar el párpado después de aplicar este forzosamente van a tener que pasar un algo aunque sea un polvo para que trate disimular la irregularidad de tonalidades de la piel con el párpado ya lo podría recomendar completamente para un evento ya sea de día de noche para un maquillaje que ustedes necesitan que si les dure todo todo el día a mí me gusta muchísimo este primer yo creo que vale completamente la pena comprarlo si es que quieren invertir en un buen primer de una buena prebase de ojos es cierto si ustedes quieren encontrar una versión como más económica el de Bisous es muy bueno pero este pues la verdad es que es muy buena inversión y por último tengo este de la marca MAC que es el Prep Mass Prime quizás se van a sorprender un poco porque no les muestro el de Too Faced o el de Urban Decay que también aquí los tengo pero no son los mejores si les muestro este es porque es el mejor primer que yo tengo es como decir un benefit de en cuanto a rostro o una base de maquillaje por ejemplo de de Estilauder y bueno este es el Prep Mass Prime dice 24 Hour Extend Eye Base y tiene 12 mililitros este producto ronda los 400 pesos es el mejor producto que he probado para prebase de ojos es muy similar como les decía hace un momento a la de Natura porque tienen una calidad muy bonita de disminuir como que las líneas este tampoco tiene la cualidad de pues unificar el tono pero si es muy muy bueno es el mejor que yo he probado de verdad es que cuando yo lo llevo a aplicar mi maquillaje queda completamente mate o sea pueden llegar las 8 a las 10 a las 12 horas y todo mi maquillaje puede ya tener grasa pero mis párpados están completamente mate o sea como si me hubiera acabado de aplicar los productos hubiera acabado de aplicar los polvos porque en serio es buenísimo yo se los recomiendo muchísimo tiene una muy muy buena duración es excelente si ustedes necesitan algún evento súper importante como su boda su graduación o algo así definitivamente este primer no les va a fallar y para un maquillaje del diario esto no se va a correr no se va a hacer feo definitivamente es el mejor que yo he probado se los recomiendo muchísimo y bueno pues la lista de todos los productos que les acabo de mencionar se las voy a dejar aquí abajito en la caja de información al igual que como ya les dije todos los productos que estuve mencionando y la lista de los anteriores videos de esta serie que estoy haciendo no se les olvide seguirme en mis redes sociales y en mi canal de vlogs que se los voy a dejar aquí abajito también linkeado para que ustedes puedan ir más rápido y seguirme y bueno pues ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye